Hola chicos, soy Baroncito y bienvenidos a un nuevo vídeo de misterios de Grand Theft Auto 5 Este no es un episodio de solucionando el mural porque digamos se escapa un poquito del tema pero sigue siendo un vídeo de misterios y es algo muy importante Vamos a hablar de dos cosas La primera se trata de la relación del caballero negro de lo que hemos hablado en el anterior vídeo de misterios con el misterio de Grand Theft Auto 5 y de la relevancia o la irrelevancia del hecho de que sea un satélite como dicen ciertas fuentes o que sea simplemente basura espacial o incluso una manta como dicen otras fuentes Una vez saquemos este tema de en medio os voy a hablar de algo que ha pasado hoy y es que trabajando conjuntamente a través de una llamada con ByChristian95 hemos posiblemente avanzado y hemos posiblemente descubierto lo que será un segundo trigger en el misterio y digo un segundo trigger aunque os lo explicaré más adelante porque posiblemente para lo que hemos hecho nos hemos saltado el primero de los triggers pero es muy probable que sea el segundo trigger para activar el misterio y de esto hablaremos después de haber hablado del caballero negro así que vamos a empezar El caballero negro El caballero negro se dice que es un satélite que lleva miles de años orbitando la tierra que está hecho de una aleación metálica y que puede pesar en torno a los 10.000 kilos que son 10 toneladas Esto por una parte Por otra parte además últimamente se ha armado un pequeño revuelo por un documento hecho público por parte del ministerio de defensa americano en el cual estaban diciendo pues que lo querían atacar para probar la reacción que este elemento pudiese tener y bueno pues en este informe habría datos científicos de digamos la composición del material posiblemente del caballero negro su tamaño y su peso Yo ese informe lo he leído de hecho lo he leído en la página oficial del ministry of defense de los Estados Unidos pero lo han retirado de hecho el otro día quise pasarle la información a alguien y no lo podía encontrar y esa misma noche yo lo busqué y no estaba Por otro lado tenemos una rueda de prensa de Vladimir Putin Vladimir Putin, presidente de Rusia en el cual se advierte de los planes de Estados Unidos y pone a los aviones de combate rusos Suhoi SU-27 en estado de alerta y en tierra Hasta aquí todo bien Esto es una parte de la información Después hay otra parte de la información que es la menos conspiranoica ¿A qué me refiero con esto? Digamos que cuando alguien dice hay un ovni hay algo extraño los gobiernos suelen ocultarlo y suelen montar excusas alrededor ¿Qué pasa? En muchos casos son ciertas y en otros muchos casos no lo son La otra versión de la historia es que el caballero negro es simplemente una manta de unas dimensiones mucho menores a las que se refiere a la teoría del satélite y que simplemente es basura espacial Es basura espacial que se pudo haber soltado de un satélite o de cualquier elemento lanzado al espacio por el hombre Lo cual pondría un poco de entredicho el hecho de que este objeto que sobrevuela la atmósfera terrestre emita señales de radio las cuales fueron detectadas por primera vez por Nikola Tesla a finales del siglo XIX ¿Es importante que sea una manta o que sea un satélite para el misterio del GTA? No En los últimos vídeos cuando he estado hablando del caballero negro muchos de vosotros me habéis dicho que no, que es una manta que no tiene nada que ver y cuidado el hecho de que sea una manta en caso de que lo sea no significa que no tenga nada que ver y me refiero con esto a que Rockstar no se basa en la realidad como tal para ubicar objetos en el juego ¿Y esto qué quiere decir? Que la ciudad de Los Santos no existe está basada en la ciudad de Los Ángeles Los coches del juego no existen que están basados habitualmente en la mezcla de dos coches de similares características Y eres, sí, pero, pero, pero Los Ángeles existe sí, pero es que el hecho de que la ciudad sea Los Ángeles no es lo que realmente le interesa a Rockstar a excepción del diseño de los edificios A Rockstar lo que más le importa es la cultura popular las creencias populares y esto lo que le daría una validez a que el OVNI de Forza Ancudo además de una similitud atronadora con el bombardero sigiloso Northrop B-22 pueda hacer referencia al Caballero Negro y a los hombres de negro de los que hemos hablado en varios de los vídeos de misterios que, como sabemos, están para proteger a los habitantes de la Tierra en este caso y, en teoría, protegían a los habitantes de la Atlántida ¿Por qué digo que puede seguir significando que lo sea? porque la creencia popular la creencia de la cultura popular norteamericana en la que el sector de las creencias del mundo, del universo de los OVNIs y del universo de la conspiración es muy fuerte y, como tal, está plasmado en el juego sin ir más lejos tenemos a Omega tenemos al campamento Hippie y, como ejemplo, os voy a poner los OVNIs que hay en el juego o, por ejemplo, la Railgun la Railgun es un arma que existe en la vida real si es cierto pero todavía está en desarrollo y, por el otro lado están los OVNIs en el juego tenemos un OVNI estrellado en el fondo marino de las proximidades de Paleto y, sin embargo en la vida real nadie ha encontrado nunca un OVNI sumergido ¿Qué pasa? que la cultura popular establece que a principios de siglo durante los cielos de Los Ángeles se desencadenó una batalla aérea contra OVNIs y es una referencia clara a ese evento además de tener también su involucración en el misterio entonces, a lo que me refiero con esto es que no porque no sea real no tiene que ver con el misterio lo importante para que esto tenga que ver con el misterio es que sea parte de la historia, de la creencia o de la cultura popular norteamericana como lo es el OVNI de Roswell y muchas más cosas relacionadas con los OVNIs en este caso lógicamente nadie ha visto un OVNI de verdad aparcado delante de su casa o sea, ha habido avistamientos de OVNIs en vuelo estacionarios y da la casualidad de que yo creo que el tipo pues dice mira, yo tengo un un teléfono con una cámara de la hostia pero no le voy a hacer la foto con el teléfono con la cámara de la hostia mejor voy a casa me cojo el portátil y le hago una foto con la webcam para que esté borroso pero sí hay esas imágenes y es una creencia popular aunque bueno ya entraríamos en la discusión de la lógica de si existe o no existe la vida en otros planetas que lo lógico pues yo creo que sería pensar que sí pero cualquiera puede obvinar lo que quiera lo que está claro es que el universo es inmenso y no creo que seamos los únicos seres vivos inteligentes pero bueno dejando ese tema aparte sí el ovni de Forza Ancudo puede tener relación directa con el caballero negro independientemente de que sea una manta espacial o que sea un satélite milenario y ahora ya dejando esto a un lado que era de lo que os quería hablar hoy os voy a contar lo que nos ha pasado a BayChristian95 y a mí durante nuestra sesión de investigación de hoy es una pena que Christian no puede asistir a la llamada de hecho íbamos a hacer este vídeo juntos pero por una serie de problemas al final no hemos podido pero hemos decidido que vamos a mencionarlo ambos en nuestros vídeos de hoy hemos estado bueno ya os comenté hace poquito que estuve intentando trabajar un poquito en los números ocultos como pudieran ser el cálculo de los números blancos y los números negros como sabéis bueno los números negros hacen referencia a dos palabras que en Estados Unidos es muy común el hecho de utilizar palabras en los números de teléfono me explico con esto para que entendáis por donde voy básicamente tú tienes el 1 que es el prefijo de Estados Unidos tienes un número de 3 dígitos después que es el prefijo geográfico dentro del país el prefijo de la zona y luego tienes 3 números seguidos de 4 números más bien esos últimos números los 3 dígitos y los otros 4 dígitos del final se pueden formar usando palabras y esto os lo explico mejor con una imagen de un teclado de teléfono ya con unos años como podéis ver la tecla 2 tiene 3 letras A B y C eso significa que cuando tú tienes un negocio por ejemplo en Estados Unidos y quieres que el número de teléfono tenga relación con tu negocio no solamente con números puedes utilizar palabras para que la gente recuerde tu número más fácil yo os voy a poner un ejemplo con la palabra like y si os gusta este vídeo me vais a dar un like y es que yo podría ahora mismo en lugar de like decir 5 4 5 3 ¿por qué 5 4 5 5 3 porque la letra L está en el número 5 la letra I está en el número 4 la letra K está también en el número 5 y la letra E estaría en el número 3 y de esa forma con esos cuatro números teniendo en cuenta que por poneros otro ejemplo el 2 representa tanto a la A como a la B como a la C para poner A sería un 2 para poner B también sería 2 y para poner C también sería 2 y de ahí viene que el número de teléfonos negros sea E M P Drop E M P Drop todos sabéis lo que significa y esas letras corresponderían a los números en el teclado de un teléfono antiguo bien hemos estado buscando combinaciones diferentes hemos estado buscando palabras curiosas y traduciéndolo a vídeos By Cristian y yo íbamos proponiendo ideas yo como pues por agilidad porque estoy acostumbrado a ese sistema de cuando yo vivía en Estados Unidos pues iba haciendo la traducción a número y By Cristian que estaba con la play abierta iba probando los números y llamando y con que nos hemos encontrado al hacer esto con que con varios números uno de ellos de la vida real y otros con palabras muy relacionadas con el misterio la respuesta es ahora no hay nadie llama más tarde llamando muchos de estos números simplemente nos daba tono de comunicando o tono de que no hay número en otros nos salía la señal del fax de 56k que ya sabéis que es ese ruido molesto y en otros nos salía la musiquita como si nos pusieran en espera pero en varios casos como por ejemplo llamando modificando el prefijo del número real por el número correspondiente en el caso del teléfono alternativo de contacto de Rockstar Games nos dice ahora no estamos llama más tarde utilizando la palabra jetpack en números nos dice ahora no estamos llama más tarde y utilizando un número que represente la fecha del año de creación de Rockstar Games e incluso abreviando la fecha en la que se inundó Atlantis nos sale ese mismo mensaje no hay nadie o no no estamos llama más tarde y que puede significar esto chicos puede ser algo muy 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 importante pero muy importante de verdad puede significar que ahora llamamos y no pasa absolutamente nada aunque bueno realmente sí que pasa porque cuando salía este mensaje me dijo by Christian95 que siempre que él ponía este mensaje pasaba un helicóptero a su lado se paraba y seguía avanzando y uno de estos helicópteros creo recordar que me dijo que era un buza una pena que hayamos tenido problemas técnicos porque de verdad me gustaría que esto os lo pudiera contar él aunque seguramente él también lo menciona en su vídeo de hoy aparte de este detalle aparte de este detalle a lo que yo me refiero con que con esto estaríamos activando un segundo trigger es que ahora mismo no hay nadie pero a lo mejor si tuviéramos un trigger anterior activado llamaremos a este número y habrá alguien nos contestará y puede que nos den la ubicación de a donde tenemos que ir o que nos regalen algo y ahora cuando todos decís espera has dicho jetpack y si nos regalan el jetpack puede ser puede ser que una vez activemos los triggers necesarios al llamar a este número que se llama jetpack pues se spawnee un jetpack en algún lugar del mapa y lo podamos encontrar lo que sí que estoy casi completamente seguro es que marcando estos números estamos activando por fin uno de los triggers para resolver este misterio así que ahora sí que más que nunca os puedo decir que hemos avanzado un paso de gigante y que cada vez estamos mucho más lejos chicos y es gracias a todos porque todos estáis colaborando tanto conmigo como con bachristian95 y estamos muy agradecidos por cierto chicos si os ha gustado este vídeo porque hemos llegado hasta aquí ya podéis dejarme un like y si eres nuevo en el canal suscríbete tío es gratis y hay vídeos constantemente y no solo de misterios hay vlogs hay humor juegos mierder mañana va a haber juegos mierder y si te quieres poner en contacto conmigo para mandarme información para hablar un rato puedes hacerlo a través de mis redes sociales que están los enlaces en la descripción al igual que los enlaces de la tienda online del canal y los enlaces a Patreon que es el lugar donde puedes colaborar económicamente si quieres para que el canal siga creciendo y digamos mejore la calidad de los vídeos así que nada chicos mañana nos vemos con un nuevo vídeo que paséis buena noche y hasta luego me voy a echar el traguito de café porque como sabéis soy muy adicto y mañana más y si podemos mejor de la tienda online en la tienda online que nos vemos en la tienda online